¿Qué es la modalidad de punces con pareja y combate? Es muy emocionante, es la primera medalla para Cali, se trabajó demasiado, fueron varios meses de entreno, años y nada, gracias a Dios se dio el resultado que esperábamos. Son contrincantes que también llevan su recorrido, igual, difícil, pero pues como repetir, ganamos la de oro. ¡Gracias!